Uuuuh Mira Coño, si le he dado, ¿no? Lo he hecho bien O me tengo que cargar, ah vale Son estos aquí primero Vale, voy a por la vida El antiguo normal era darle ahí, ¿no? ¿Por qué no suelta las piedras? Ahora darle ahí, a tope Me la he comido Ahora no le hago nada No soy tonto Voy a cargarme estos primero Uff Voy a coger vida Que me crujen Se lo ha cargado Thor Bien No 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 No